... Escojamos una fecha cualquiera. Por ejemplo, esta. 26 de julio de 1962. Centenares de extranjeros cruzan la frontera para disfrutar de la soleada costa española. Cruzan los Pirineos y el viaje se ralentiza. Dejan atrás las autopistas europeas y se adentran en la precaria red viaria peninsular. Mientras tanto, en el puerto de Guadarrama trabajan a todo gas. Construyen el primer túnel de peaje del país. Es el pistoletazo de salida a la década de las autopistas. Ese día, 1.557 bebés ven la luz por primera vez. El país empieza a abrirse. El régimen, con Franco todavía al frente, ya corteja abiertamente a Europa. Estos bebés son la generación del desarrollo. Y se embarcan en el curso de la historia, ignorando lo que la vida les tiene reservado. Fijémonos, por ejemplo, en esta niña. Crecerá estigmatizada por los valores tradicionales. Con 18 años se liberará. Pero descarrilará y empezará de cero, lejos de casa. Hasta retomar el camino que ha dado sentido a su vida. Este otro, con 12 años, aprenderá a defenderse con uñas y dientes. Se convertirá en un luchador incansable. Lo perderá todo. Pero no parará hasta encontrar, de nuevo, su lugar en el mundo. Y este, sufrirá la injusticia de no poder vivir con libertad su sexualidad. Crecerá y encarará obstáculos y miedos para ser fiel a sí mismo. Encontrará su camino en la judicatura. Y tras las amenazas y los flashes, llegará a presidir la sala penal de la Audiencia Nacional. ¿Qué será de estos tres niños? ¿Les marcará haber nacido en este día particular? Tres existencias que se entrelazan con la historia de una nación. ¿Qué momentos, importantes o anecdóticos, tan forma una vida? Tres existencias que se entrelazcan lugar a donde han maté. Tres existencias derajan con la historia de la Saldráfia. Tres existencias que se entrelazan a las instぇst someplace proclamación y virus. Tres existencias que se molestas, bananas pesancias que se entrelazcan Eden. Vamos a vorne. Tres existencias que se entrelazcan en la segunda parte. Jueves, 26 de julio de 1962. En Bilbao el termómetro bate el récord del verano. A la una del mediodía, en medio del bochorno, el hijo de Abelino y Ángela se decide a salir después de horas de parto. Le llamarán Fernando. En la capital se refrescan en la playa madrileña. Mientras en la calle Alenza, Teresa se recupera de un parto duro. El pequeño Carlos ha pesado cuatro kilos y medio. Se lo ha puesto difícil. Y en la pequeña aldea de Antins, en Galicia, el llanto de Ana María rompe el silencio de la calurosa tarde. María del Carmen, una joven soltera, acaba de dar a luz. Ahora le espera el duro camino de criarla sola. Carlos, Ana María y Fernando tienen toda una vida por delante. ¿Qué acontecimientos en la vida de un niño dan forma a la persona en que se convertirá? El plan de urgencia social de Madrid comprende un total de 60.000 viviendas distribuidas en el centro y en la periferia. De esta forma, se completan las consignas de Franco para la creación de un gran Madrid. España empieza su década prodigiosa y las ciudades crecen al mismo ritmo con el que las familias abrazan la recién llegada sociedad de consumo. La de Carlos, como muchas otras familias de clase media, se traslada a los modernos barrios del Nuevo Madrid. En Los Ángeles surgen por iniciativa privada 1592. Mi madre siempre decía que parecía que le habían puesto el nombre apuesta, porque se llama Ciudad de Los Ángeles y cuando ellos se vinieron a vivir eran tantos los niños que todo el mundo tenía, que esto estaba plagado de niños por todas partes. Si echábamos partidos los del bloque de arriba contra los del bloque de abajo. Mis padres han sido siempre muy dispuestos, muy dispuestos a salir. La verdad es que siempre hemos estado viajando. Hemos recorrido mucha España con mis padres. Y tan dispuestos. Ocio, viajes, vacaciones. El ambiente de prosperidad contagia a la familia de Carlos. Tanto el padre como la madre aprovechan el momento para emprender sus propios negocios. Les va bien. Mi madre también siempre la recuerdo trabajando en distintas cosas. Estuvo con lo de Tupperware muchos años, le iba muy bien. Era muy buena vendedora. La madre de Carlos triunfa con su empresa. Casi sin tiempo para asimilarlas, del exterior llegan nuevas tendencias que abren las mentes y el país. Las mujeres irrumpen en el mundo laboral. Mi madre fue un referente, un referente en muchos aspectos en mi vida. Era modista, era una mujer que desde el principio fue una mujer independiente. O sea, tuvo su independencia. Que eso en aquellos momentos no era tan fácil. Y esos valores luego los inculcó de una forma natural, o sea, tampoco imposición. Yo no recuerdo que a mí me hayan hecho la cama. Es decir, no recuerdo que yo no haya puesto la mesa a la hora de comer. Esos trabajos estaban un poco compartidos. La fortaleza de la madre despierta la admiración del pequeño Fernando. Es el pilar de la familia, su heroína. No tendría más de cinco años que en una carrera de estas que te entra la locura como un perro, ¿no? Y cae en un pozo de estos que no se ven. Y me acuerdo perfectamente como si fuera hoy de cómo subía, cómo bajaba y ver a mi madre venir hacia mí rápidamente, corriendo y cogerme del pelo, ¿no? Y sacarme. Quien me ha trazado el camino ha sido ella, sin duda alguna. Ana María también crece entre las faldas de su madre, pero en un contexto muy diferente. Ser hija de madre soltera en la Galicia rural no es fácil para ella ni para su joven mamá. Como que llevaba siempre una especie de tristeza. Que no era de estas personas, para ser joven, pues radiante. Aunque tenía la edad que tenían las otras chicas, no salía a ningún sitio, no tenía vida social ninguna. La sociedad misma la obligaba como, has cometido ese fallo. Pues ahora tienes que vivir encerrada en tu casa dedicada a tu hija y a tu familia. Si ella sale por ahí a las fiestas que hacían en los pueblos y todo, pues sería el hazme hablar de todo el mundo. ¿Qué hago ahora? Sin dinero, casa ni trabajo. Ya que en aquellos días buscaba un nuevo trabajo. Estamos escuchando una página autobiográfica de una madre soltera. Todo en la vida cambió para mí. Me avergonzaba de ir por la calle, hablar con la gente, esperar el tranvía. Me parecía que todo el mundo leía en mí lo que me estaba pasando. El franquismo castiga severamente todo lo que escapa a la familia convencional. Las madres solteras son estigmatizadas y a veces incluso internadas. Por suerte, Ana María y su madre cuentan con el calor familiar. ¡Guau! ¡Madre mía! ¿Cómo está? Para Ana María la situación se complica cuando empieza la escuela. Ahí tiene que defenderse sola. Los niños normalmente, cuando son niños, son a veces crueles, ¿no? Y a veces cuando discutían conmigo o nos peleábamos decían, cállate que tú no tienes ni padre. Entonces eso me hacía, como a veces, ser incluso yo más cruel de lo que tendría que ser. Porque cuando veía que a lo mejor me querían atacar, pues ya yo atacaba yo. Y entonces eso creo que también al final me forjó como un carácter fuerte, ¿no? Es decir, no voy a permitir que nadie me pise por tener una situación distinta a los demás. Septiembre. Últimos días de playa y disfrute. El verano del 70 languidece. Adiós a las vacaciones. Y para Carlos, adiós también a la paz. A mi colegio era una tortura. Todos los lunes estaba malo. Pero yo creo que era psicosomático. Siempre me dolía la tripa o el estómago o cualquier cosa. Porque es que yo creo que no quería ir. Malas notas, castigos, cambios de colegio. No hay curso que Carlos pase sin problemas. Era una época de llevar los estudios a rastras, suspender mucho. Leer me ha costado hasta mayor. Y yo recuerdo siempre risas a mis espaldas, porque estoy trucando una palabra, porque la estoy leyendo mal. Y era una inseguridad y una... Que me pesaba mucho. Me bloqueaba, me cerraba, como una cápsula. En cambio, para Fernando, la escuela es una etapa de descubrimientos. Esa inclinación distinta hacia determinados amigos o la necesidad de estar igual con algún amigo, de llamarle o algo más, No lo percibías en aquel momento como algo extraño, algo que te tuvieras que replantear o frenar o tener alguna inhibición. Poco a poco, estas sensaciones van tomando forma. Llega el despertar de la identidad sexual y con ella los miedos y la inseguridad. Tú te muestras como tú eres hasta que tienes ya un poco más de conciencia, hasta que ya has visto algo. Has escuchado algún comentario del que tú ya eres más consciente de lo que representa. Y eso, naturalmente, te lleva ya a replantearte que aquello donde previamente eras inocente ya no eres tan inocente. Y lo que tú haces es protegerte y te retraes. Te retraes, te reprimes, sobre todo porque no cabe otra opción. El joven Fernando se refugia en el silencio. En un contexto tradicional como el vasco, expresar su homosexualidad entre los amigos es inimaginable. Una montaña demasiado alta para un niño de solo diez años. Para todos, crecer significa abordar los primeros conflictos. Ana María todavía lo ignora, pero se enfrenta a un cambio que determinará su vida. Estaba en la puerta de casa cuando mi madre vino. Y bueno, vino mi abuela y me dijo que mi mamá ya le había mandado el contrato de trabajo para irse con mis tíos. Y bueno, yo recuerdo, pues yo abrazada a mi madre llorando, pero bueno, con mi abuela, con mi abuelo y con mis primos. Ana María se queda sola con sus abuelos mientras la madre, como muchos otros, prueba fortuna en el dorado europeo. En una década, dos millones de españoles emigran atraídos por los cantos de sirena que vienen del norte. Dinero y nuevas oportunidades. Los primeros que se fueron venían con coches, o sea, venían con ropas súper chuli. Y decías, ostras, allí se está bien. Y entonces como un poquito el sueño ese de decir, pues allí la gente tiene que ganar mucho dinero. Y me acuerdo que mi mamá me dijo, dice, tú no te preocupes que yo me voy, me instalo con tus tíos, y en cuanto pueda yo te vengo a buscar y te vienes conmigo. En casa de Carlos los cambios también se precipitan. Debe irse de casa antes de lo previsto. Toca nuevo cambio de colegio. Campillos era ya algo del que todo el mundo hablaba. Era un colegio conocido, algo durísimo. Era, pues no digo una cárcel, pero sí teníamos esa amenaza, te voy a llevar a Campillos. Familias de toda España internaban a sus chicos en Campillos para que los enderezaran. A Carlos también le llega su hora. Claro, el viaje por esas carreteras de aquella España, que no había autopistas, metiéndonos por pueblos y pueblos. 500 kilómetros de distancia por estas carreteras supone casi un día entero de trayecto. Para Carlos, un viaje iniciático hacia la madurez. Cada vez queda más lejos el confort de su vida en Madrid. Me acuerdo cuando ya cogimos el desvío que pone Campillos. Como que se te cierra el estómago. Me acuerdo perfecto de aquel viaje. Lo estoy viendo. Cuando ya mis padres se están despidiendo, pues claro, mi padre me abraza. Y yo le dije a mi padre muy digno, que yo no voy a llorar. Y dijo mi padre, pues yo sí. Y allí a partir de ese momento, solo ante el peligro. Eran todos niños con problemas. Repetidores, malos estudiantes. Claro, allí no iban gente porque sí, iban porque eran retorcidillos. Todo iba a base de pelea y de que tenías que ganar tu sitio. Y ahí pues empecé a liberar esos complejos que tenía tan arraigados. La necesidad de sobrevivir en la jungla Campillos transforma al niño tímido y retraído. Mejora en los estudios. Se hace fuerte. Pero la progresión se le va de las manos. Una noche que habíamos apagado las luces, yo le había metido una langosta, sabe lo que es, como un saltamonte grande. Se la había metido a uno en la cama. Y bueno, pues claro, cuando aquel se metió en la cama y el bicho empezó a correr, pues empezó a dar saltos, a gritos. Vino el inspector, encendió la luz y entonces, claro, al final salió que había sido yo el que le había metido el bicho. Y entonces me hizo comerme el bicho. Me sujetaron entre varios y me tapó la nariz. Y entonces, pues me empezó a pegar con la fusta. Y me rebelé. Y le pegué, vamos, le pegué. Me tiré contra él, perdió el equilibrio, se cayó por todo, bueno, un montón de esparramos allí. Y a partir de ese momento, madre mía, se me cayó el mundo. Carlos tiene que regresar a Madrid antes de lo previsto. La aventura Campillos toca a su fin. Finales de los 70. Franco ha muerto y la contracultura tiene el campo libre. La movida empieza a asomarse en Madrid. Y para Carlos, Ana María y Fernando, llega la adolescencia. Cuando salíamos era, pues esto, ir a las discotecas, ir a los conciertos. Pero sí era un momento de mucha droga, de mucho pandilleo. Aquí pandilla, pelea, bronca, rock. ¡Suscríbete al canal!